entonces el tipo me dijo el culo o la vida y que tú le diste adiós pero si tú me ves vivo aquí que tú crees que yo le dije no relajó ya tú en serio se van a reír con su cuarenta de inocentes no le dije que es un matraco suba la mano le dije suba la mano y párense pero rápido que se paren atracado por el palombo policía no acabo de robar ahora mi mito ahora mi mito pero usted no lo piensa agarrar y darle un total como fue como el dijo que si usted no lo piensa agarrar y darle un cocotazo porque no está viendo que su niño es un niño comando pero no robó y para el colmo mira nos sacó una una pito lota es más mire si siguen con esto lo voy a meter preso a los dos por difamación de menores y así de verdad que esto se jodió pero el comando está bien despreocúpese váyase muchísimas gracias por su atención y con su permiso oyeron Juan Francisco de por dios de donde que tú saca tanto dinero mami yo le digo a usted que yo no lo encuentro en la calle en el piso en el suelo y Juan Francisco está bien cuando te encuentre un policía yo no quiero cuento yo te lo digo es por tu bien llévate de tu madre que duró 30 años en prisión ay si hombre hermano yo voy a seguir buscando dinero por el suelo está bien mi hijo y mira a veces me encuentro un novio por ahí de 20 años porque tu madre tiene muchos señores concha leñato tuviste el servicio de ahora de estos policías así mismo estos policías se mueren un puro toto es un puro tollo un puro tollo y ya aprende a hablar un puro toto mira el menor de nuevo ahí policía venga si Hay mi��요 ser que está querido Qué they tenero? Robo a mano armada ¡Oh! ¡¡¡¡SUELTA MOZOME A F Que parishionate se llama administrativa!! ¡¡¡SUELTA MI IJO!!! ¡¡¡¡SUELTAOME!!! estem! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué detiene a mi hijo? Señora, su hijo está detenido por intento de robo. Sí señora, su hijo, a mi amigo a mí, nos atraco allí. Sí. Y a mí intentó también atracarme, lo que pasa es que el policía llegó a tiempo. Ay Dios, ¿y cómo ustedes le van a decir eso? Si mi bebé es un angelito de Dios. Sí, es ingenuo del demonio, me quitó un motor. Y la policía, yo lo reporté y no me hizo caso de que porque es menor. Mentiroso, él roba, pero él no roba motores. Él se mete a la calle, se roba la gallina, la vaca, pero él no roba motores. ¿Pero cómo que no? Si le estoy diciendo que nos robó dinero a nosotros. ¡Eso es mentira suya! ¡Otrociento! ¡Muéndalo! ¡Eso, mi bebé! ¡Corre! ¡Se libre, bebé! ¡Corre! Ok, mi gente. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les gustó, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Sí, 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 sí. Dale like y compártelo con tus amigos. Mi gente, antes de empezar con los saludos, como siempre. Los quiero invitar a que se suscriban al canal de Flaquito Video que está cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. A un empujoncito estoy. Ah, pues como un empujoncito. ¡Ya llegó! Yo quiero que ustedes le demuestren a él que sí somos reales. Y vayan y se suscriban y los lleguemos a los 100.000. Vayan y suscríbanse. Así que sin más preámbulos voy a dejar los saludos en pantalla. Y si quieren que les mande saludos en el próximo video, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Van y se suscriben al canal de Flaquito Video. El link se lo voy a dejar aquí y en la tarjetita que está por aquí en la esquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!